El cáncer de colon recto y también el cáncer de mama, que son prácticamente los principales causas de cáncer de muerte en nuestro país. Pero para ampliarles la información, veamos la siguiente nota. La Caja Costarricense de Seguro Social realizará exámenes en personas aparentemente sanas en comunidades específicas. Esto para determinar si existen riesgos de tumores malignos de colon recto y mama. Esto con el fin de detectar lesiones que podrían llegar a ser cáncer en el futuro o descubrir lesiones cancerosas en estados tempranos, donde la posibilidad de curación son elevadas. Cáncer en estados tempranos es posible curarlo. Por eso los esfuerzos van orientados a todas las etapas del proceso de atención. Eso quiere decir, cuando las personas tienen síntomas molestias, que eventualmente pueden ser sospechosas de cáncer, obviamente ya tenemos toda una red institucional que la capta y la dirige hacia los niveles adecuados para su diagnóstico y tratamiento. En el caso de cáncer de colon se realizará un tamizaje en las personas, el cual consiste en un examen de heces, donde se buscan rastros de sangre. Las comunidades seleccionadas son Atenas en Alajuela, Belén en Heredia, Santo Domingo de Heredia, San Isidro de Heredia, Valverde Vega y el Centro de Cáncer Gástrico en Cartago. Va a haber un proceso de invitación activa en la comunidad, a donde las personas se les va a entregar una carta de invitación para que las que así lo deseen se presenten al área de salud respectiva con una muestra de heces para que sea analizada por sangre oculta. El plan en cáncer de mama consiste en realizar mamografías cada dos años a las mujeres en edades de entre 46 y 69 años. Este comenzará en las comunidades donde hay alta mortalidad, como lo son Goicoechea, Moravia, Tibás y algunos distritos del Cantón Central de San José. Por recomendación de expertos, no solo de la institución, sino internacionales también, nos sugirieron que los programas de tamizaje más importantes a nivel mundial, en Europa y otros lugares del mundo que han tenido mucha experiencia en esto, siempre recomiendan que se empiece por programas piloto. Y esa es la razón por la cual vamos a empezar de esa manera, tanto en colon como en mama. Estas secciones forman parte del esfuerzo institucional de la Caja para reducir las muertes en el país por cáncer. Bien, como veíamos en la nota, serán varias comunidades las seleccionadas, esto para el caso del tamizaje en el cáncer colon y rectal, y en el caso del cáncer de mama para el tema de las mamografías. Esta es la información desde acá, ustedes tienen más allá, desde el estudio principal de RTN Noticias. Perfecto, Caterina. El PAC garantiza la paridad absoluta.